hola amigos vamos a ver una publicidad memorable la de oreo argentina creada por fcb para su línea de galletitas mini oreo este comercial incluía una canción un jingle que era muy muy pegadizo y que ayudó a la viralización de la publicidad ser mini en un mundo de grandes es descubrir cosas fascinantes viajamos rápido dejando lo enorme atrás llegando al lugar en el que mini está si somos mini somos gigantes volamos alto somos más grandes gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicitario